El presidente de la república no se ha reunido con Martín Belaúnde en Palacio de Gobierno. Es falso, ese reportaje es irresponsable señalar que por dichos de un exgobernador que conversó con los personales de seguridad de Palacio y digan que el presidente ha estado almorzando con el entonces presidente regional de Madre de Dios y con el señor Belaúnde. Eso es totalmente falso. ¿Me dejan terminar? ¿Sí? ¿Puedo? Gracias. Entonces, eso es totalmente falso. Yo no he almorzado en Palacio de Gobierno y no tendría nada ilegal, pero no lo he hecho. No lo he hecho. Lo vuelvo a repetir. Estamos viendo una serie de afirmaciones totalmente irresponsables y falsas que se vienen propagando en algunos medios de comunicación que tengo la obligación de rechazar porque es falso.